¿Cómo se encuentran hoy miércoles, ya a mitad de semana? Hoy estamos aquí hablando con Natalia Jiménez ¡Hola! ¿Cómo estás? Tanto tiempo Sí, yo sé, yo sé Que no vienes a la isla Que te queremos tanto Pues es que lo que tiene es parir Tomaste un espacio para obviamente tu maternidad y todas las cosas ¿Cómo después se tapa esa...? Pues muy bien, digo, difícil, ¿no? O sea, yo no os voy a decir mentiras Siempre nos dicen que ser madre es lo máximo Bueno, lo es Pues sí, sí, o sea, pero eso ya está entendido O sea, pero nadie te dice lo difícil que es Es bien difícil cuando te conviertes a mamá No duermes nada, tienes que olvidarte de lo que eres Sí, o sea, es como una pequeña pesadilla los primeros meses Pero después mejora Mejora Dicen que a los seis años es que uno vuelve a recobrar el sueño Así que te quedan todavía como cuatro Sí, todavía me quedan cuatro A mí me queda uno a ver si vuelvo a dormir Me acabas de alegrar el día Bueno, te quedan cuatro, pero queda menos Sí, ya queda menos A menos que quieras volver a encargar No, entonces ya son doce años No, 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 no Y estás acá en Puerto Rico presentando tu nuevo sencillo Nunca Estades Junto a Jesús Navarro Así es Vocalista de Rey Cuéntanos de este nuevo proyecto Bueno, pues es una canción que compusimos Claudia Brandt, Jason de Sucio y yo Y ese fue el mismo equipo con el que hice Creo en mí Y estuve todo el año pasado experimentando con música y viendo a ver qué es lo que iba a sacar Porque no sabía si sacar un pano, porque ya ves que todo lo que suena es urbano Sí, todo el mundo se ha ido con la línea urbana Y yo dije, bueno, déjame mirar Porque veía a otros artistas, ¿sabes? De mi terna, ¿no? Del pop Pues jodiendo con eso, ¿no? O sea, metiéndose ahí con el urbano y tal Y pues es que conmigo de verdad que no funcionó O sea, yo lo intenté O sea, lo intenté de verdad Pero no me gustaba como quedaba nada Y al final dije, bueno, voy a sacar mi balada Voy a sacar mi pop y mis cosas Me voy a galiar ahí cantando Y eso es lo que les gusta a mis fans Y por eso saqué esta canción de Nunca Estades con Jesús Es una canción bien difícil de cantar Entonces dije, tiene que ser Jesús el que la cante conmigo Y quedó espectacular, obviamente Sí, quedó muy bien Imagínate, dos voces increíbles juntas Quedó súper bien, sí, sí, quedó muy bien Qué bueno Y vienes próximamente en concierto el 11 de mayo Sí Justo el día antes de las madres Sí, vengo al Coliseo este 11 de mayo Voy a estar celebrando con todos vosotros Aquí el Día de la Madre Y nada, pues tengo por ahí alguna sorpresilla Porque ya veo que aquí en Puerto Rico Este, mis canciones son como Todos un karaoke O sea, todo el mundo ha hecho Sí, aquí todos cantan las canciones De la Quinta Estación y de Natalia Los karaoke Pero eso tiene que pasar Obligado Entonces, bueno, pues igual les doy alguna sorpresa Por el concierto Con eso del karaoke Debemos hacer un karaoke afuera Antes de entrar y después a la salida Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer Y nada Y pues voy a traer todas mis canciones Que ya conocen así Pues las de la Quinta Estación En el último Coliseo que hice Había varias canciones de la Quinta Estación Que no toqué En este sí las voy a tocar también Voy a traer mi mariachi Porque estoy haciendo un disco también de mariachi Lo leí, que estás trabajando un disco de mariachi Cuéntame, porque tú eres casi más mexicana Pues sí, musicalmente sí Soy bastante más mexicana Pasa que viví muchos años allá en México Y pues siempre mi música estaba influenciada De alguna manera por el mariachi Y las rancheras Y hacía ya muchos años que quería hacer este disco de mariachi Es un disco en directo Es tipo primera fila Y vamos a estar cantando canciones De Rocío Durcal, de Juan Gabriel Y puras canciones nazazas así de toda la vida Voy a tener hasta el coro de Juan Gabriel En vivo, cantando conmigo ¡Wow! ¡Excelente! Sí, sí, tengo colaboraciones Tengo colaboraciones Va a estar Pedro Fernández Lila Downs Paquita la del Barrio Carlos Rivera Va a haber gente espectacular Y este, nada Vamos a estar grabándolo ahora en abril Yo me imagino que saldrá pues antes del verano Si Dios quiere Bueno, y hablando de colaboraciones ¿Con qué artista puertorriqueño? Ya sé que has hecho colaboraciones con Ricky Con Ernita Pero con cuál te falta Que tú dices Yo quisiera cantar Pues así que me falta así de boricuas Bueno, me gustaría hacer algo con Cani Que Cani mola mucho ¡Cani! Sí, Cani mola un montón Y este, también Capó Pedro Capó es divino Ah, sería espectacular Escucharlos Sí, ellos dos me caen súper bien Y son gente súper talentosa Y pues sí, son de aquí Tienen pues esos dos Ah, pues ya lo saben A ver si se da Cani y Pedro Ya lo saben Bueno, y vamos a hablar un poquito más de ti como tal A ver que la gente te siga conociendo más Claro ¿Qué es eso que nunca puede faltar en tu bolso? Bueno, últimamente uñas ¡Uñas! Lleva las uñas en la cartera Últimamente uñas Sí, sí, sí Yo no, ya pueden ver Porque sí, hay veces que así de última Me tengo que poner esas así como de quita y pon Y sí, sepan, las voy dejando por todas partes Entonces llevo una bolsita con todas las uñas Pero qué interesantes, están chulísimas ¿Viste qué chulas están? Entonces te las puedes... No tienes que estar tres días con ellas Claro, claro Claro Eso me encanta Bueno, tu música Bueno, además de tu música que te encanta obviamente ¿Cuál es esa otra canción o otro grupo que te apasiona y que sigues? Bueno, a mí me encanta el rock y de ahora me gusta mucho Imagine Dragons y de antes y de antes me encanta Led Zeppelin y toda esa gente me gusta mucho el rock en general ¡Súper! Y emoji favorito, ese que siempre utilizas cuando estás hablando con alguien Me encanta el de la caquita y el de cara de loca Entonces dos me encantan Yo en la caquita bastante popular Yo en la caquita todo buenísimo ¿Diseñador favorito? Porque como tú te encanta la moda Pues este... Pues es que tengo varios Valenciaga es uno de mis favoritos Sí, Valenciaga yo creo Y entonces tú Me dicen que ahora tienes una ropa bonita, tienes otra y la cosa ¿Con cuántas maletas tú? Yo viajo con muchas maletas O sea, para este viaje que he estado aquí tres días Me he traído cinco maletas ¡Guau! En total Sí, o sea que no... ¿Pero quién las carga? Pues entre todos las carga Entre todos llevan una Sí, llevo una de zapatos, otra de ropa, otra de ropa mía para andar por ahí Otra de accesorios, mi anillo se acaba de caer Este... Llevo otra parte de cosas para el pelo Y el resto del equipo, por favor, no pueden llevar nada más que las ropas que te llevan a esta No, ellos llevan las suyas también Entonces cuando me vienen a buscar al aeropuerto es así, necesito un camión Sí, exacto, porque no puedes ir en un... Sí, sí, no En portina me dejo la vida Exacto Bueno, y comida favorita Eh, bueno, me gusta mucho el pozole El pozole sí es mi debilidad Pero el pan El pan es... Ay, calla Sí, el pan El pan cubano, el pan blanco ese así El peor de todos es el que más me gusta ¿Y no has probado los de aquí? El pan sobado Claro, yo aquí he probado de todo Todo lo que tiene, mira Aquí yo me lo comiendo Es que no estarías tan flaca si vivieras aquí Pues, ay, no, no Que ya lo hablamos No, y fíjate que yo no tengo fondo, eh Yo puedo comer y comer y comer Bueno, sí, cuando no tienes más rápido el metabolismo Sí Yo como, como y engoto Lo que pasa es que yo soy super super Yo lo quemo rápido, todo Miri, ¿te pasa tiempo favorito, no? Mi pasatiempo favorito... Olvídate que ya terminó Ah, ya hemos acabado Bueno, mi pasatiempo favorito Mi pasatiempo favorito, eh, pues no sé Cuando estoy así, tranquila, eh, ahorita Pues lo que más me gusta es jugar con mi nena O sea, si es que me lo paso Es el tiempo que uno, poquito tiempo, uno que tiene libre No, no que sea pasatiempo porque no tengo tiempo Entonces no paso, paso tiempo conmigo Con tu hija Ese es el más rico, definitivamente Y esta es que va a llenarte Sí, también Así que, eh, y está, no viaja contigo No, no viaja conmigo porque ahora tiene dos años Y está loca, entonces no puedo llevarla a ninguna parte Este, aterroriza a todo el mundo en el avión Y no porque llore o nada de eso Sino que es que es como demasiado sociable Así como yo Entonces quiere hablar con todo el mundo Y se sube encima de todo el mundo Y pisa a todo el mundo Y le cuenta su vida a todo el mundo Pero supongo que la traerás el 11 de mayo Sí, creo que sí Porque vamos a estar celebrando las marcas Voy a ver, voy a ver Porque, you know En España el día de la madre se celebra el primer domingo de mayo Así que tengo excusa Pero no, 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 no Pero tú no celebras otro día Bueno, pero no, no, no Así que los esperamos el 11 de mayo En el Coliseo de Puerto Rico En el concierto de Natalia Jiménez Y no dejen de buscar el tema Junto a Jesús Navarro Y escucharlo también en TACO 105 Así que nos vemos Gracias por estar con nosotros Y gracias a ti por acompañarnos Ya podéis conseguir los boletos en Ticketpop.com Gracias por ver el video Sí, gracias por ver el video Gracias por ver el video